Por segunda vez, Pedro lea la espalda a El Plateado, por Germán Vargas Lleras a través de su cuenta x arroba germán guión babo vargas, en el municipio de Argelia, Cauca. El gobernador, las autoridades territoriales y la comunidad se quedaron nuevamente esperándolo. Poco duró la retoma de este municipio. Todos se quedan discursos, titulares de prensa y promesas populistas. Y como solución al conflicto, el gobierno nacional propone la compra de cultivos de coca a los campesinos de El Plateado. Pero, ¿realmente esto soluciona el problema de raíz? Mientras los soldados son retenidos y la comunidad exige su salida, las economías ilegales siguen prosperando. No podemos permitir que el narcotráfico dicte las políticas en nuestros territorios. La solución está en fortalecer la presencia estatal y apoyar alternativas productivas reales, no en financiar actividades que perpetúen la violencia y permitan que estas organizaciones al margen de la ley se sigan expandiendo en los territorios. El área sembrada con coca en el Cauca se ha quintuplicado en los últimos 10 años. Actualmente, este departamento registra 31,183 hectáreas sembradas. La operación Perseo, lanzada hace una semana por las fuerzas militares, es una reacción tardía y efímera a un problema que ha tomado dimensiones críticas. Los más de 200 líderes sociales asesinados son una muestra clara del abandono y la falta de control del territorio. Este incremento no es casualidad, es consecuencia directa del vacío de poder dejado por un gobierno que ha fracasado en su política de paz total.